¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es algo que no esperábamos. No esperábamos una experiencia de tanta magnitud porque tú sabes que nosotros tenemos nuestra conexión con Oriente. La naturaleza y la conexión con Oriente por el budismo que practican. Exacto. Entonces, nuestras conexiones espirituales, nuestros maestros son de Asia, obviamente con muchísimo respeto a nuestras culturas, ¿no? Por supuesto, y a cualquier expresión. Pero esa es nuestra conexión. Entonces, cuando vamos a estos lugares occidentales con estos dioses y esta cultura maravillosa, nos sorprendemos muchísimo, ¿no? Pues definitivo, porque además es como tener apertura de percepción, apertura de conectividad y pues gracias a esta escolástica del budismo que practican, pues es uno más sensible y sabe uno el sitio en donde uno entra cuando está emanando una energía muy característica que te conecta con esta red maravillosa planetaria que es una red de energía preciosa. Sí, y me siento, y nos sentimos muy afortunados porque realmente estar en esos lugares, uno veía como los turistas en muchas ocasiones no se llegaban a sentir el lugar, ¿no? Exacto. Nomás tomar, ti, 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 sus fotos. Cinco fotos, ya cumplimos, vámonos. Yo decía, guau, ¿cómo no lo pueden percibir, no? Qué lástima. Cómo no se sientan, cierran sus ojos, hacen este, has hecho esta intención, etcétera, ¿no? Bueno, también vamos a comentar sobre el evento de la Cámara de Diputados que ha venido iniciando desde el 9 y que termina hoy, que tiene como objetivo la legislación de los pueblos originarios. Entonces, la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara fue muy sensible, de hecho, ellos abrieron con esta actitud formal, oficial, legislativa, dentro del recinto del pueblo, en el Salón Cristales, dándole el máximo realce, y una veintena de organizaciones de diferentes ámbitos se reúnen para compartir una reflexión profunda de cuánto todavía debemos de hacer y lograr en términos constitucionales, en términos de cultura e identidad, para favorecer los dos ámbitos que nos preocupan, a los que trabajamos en la parte cultural, que son los derechos de la madre tierra, que aún está tomada la tierra como un objeto de uso, como un objeto mercantil, cuando la tierra tiene vida, es nuestra madre. Y la otra es cómo los pueblos nativos aún están separados de esta dinámica del desarrollo, cuando nos interesa que cualquier participante de derechos nativos puedan integrarse en esta dinámica del bienestar, y que muy poco ellos necesitan de nosotros. Más bien, nosotros necesitamos que nos enseñen y nos permitan retomar estos conceptos de su educación, de su cultura, de su lengua, de su medicina, y cómo esto se tiene y se puede incorporar a las grandes faenas y tareas que son nacionales del ámbito de la cultura, la educación, la medicina, que entran en franca contradicción. Hay una distancia enorme entre esta dinámica nativa y la dinámica de las grandes compañías transnacionales, que lo único que les interesa es el usufructo y el uso de nuestros recursos, de los cuales ellos son guardianes. Así que pues este evento que sigue en marcha, de hecho de aquí me voy para allá a ofrecer una conferencia, yo soy de las personas que cierra, y mi tema va a ser los derechos nativos hacia la paz. Cómo podemos construir estos tejidos de interacción y de dinamismo, porque yo no entiendo la paz de una comunidad si no tiene desarrollo. Si las carencias y si las agresiones y si la perturbación viene por parte de sectores de la sociedad hacia las comunidades, no puede haber paz. La inclusión es importante. La inclusión, la integración es importante, y eso es lo que voy a hablar hoy, de los casos de éxito que las organizaciones y las alianzas han logrado, pero también esta enorme agenda que aún tiene que seguirse trabajando, importantísimo. Bueno, pues tenemos videos y también fotos del evento. Y también, además de compartir tus fotos, que ya estarán listas en un momento más, está con nosotros Juan Manuel Pérez Silva, el indio. Él es un guerrero del Camino Rojo. El Camino Rojo es de la tradición roja de la parte norte de Anáhuac, porque Anáhuac es pues todo el continente prácticamente. Y también es un guía espiritual de Semanáhuac, que pues al ser oriundo, haber nacido en el Isla Cihuac, de estar relacionado con los graniceros, con los custodios de las antiguas tradiciones de México, pues ha hecho esta presencia en la Ribera Maya, de lo cual pues habla muy bien de cómo Juan Manuel ha creado toda una organización que se llama Asia Anáhuac, que es una asociación civil. Así que los saludamos con mucho cariño esta mañana, Kuali Tonali. Juan Manuel Pérez, bienvenido a Conciencia Planetaria, ¿me escuchas? Adelante, hermano. Ok, vamos a hacer una cosa, Kar. Vamos a colgar y vamos a volverle a marcar a ver si se reactiva la llamada. En un momento te volvemos a llamar, hermano. Bueno, pues estamos en vivo siempre, son 10 con 14. No sé si ya tienes material de algo, Kar, de Alexis. Bueno, si me vas pasando ahí en pantalla con nosotros chiquitos y sus fotos grandes para que Alexis empiece su crónica, que nos comparta, pues un poquito, porque podemos tener dos viernes de crónica, porque pues no va a alcanzar el tiempo seguro, pero que conforme vas viendo las fotos y Kar, que es nuestra productora, va poniéndolas, nos vas comentando. Primero, ¿cuáles son los países que visitaste? Visitamos España, visitamos Francia, visitamos Italia, Grecia, Yugoslavia, Montenegro, Croacia, Eslovenia. Sí. Y este... Hola. Sí, ¿qué tal? Bueno, Manuel, estamos al aire y ya estábamos dándote la bienvenida mientras estaba Alexis narrando sus fotografías. Lo vamos a dejar un poquito más adelante. Estás al aire y estás saliendo por Planeta 2013. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenas tardes. ¿Quieres con el... Permitirme... Si quiero... ¿Quieres con el lugar? Para poder que se trabajara este, pues, cabo ese... 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 esa idea que nosotros tenemos aquí, en nuestro... ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos algo cortado, pero bueno, si quieres continuar con esta presentación para que conforme se vaya logrando la comunicación, pues vayas compartiendo estos conceptos tan importantes. Bueno, pues aquí es una labor que nos llena mucho de punto. Es una actividad que a veces no se conoce de su modo, como siquiera reflejemos. El universo es lo que nos enfrenta a nosotros. Y es bien simple, no es cuestión simple de aceptar, de fluir y de trabajar, de tener las ganas y el deseo intenso de hacer la labor. Y bueno, pues soy oriundo de esa tierra, a edad muy temprana, como comentaba yo, pues. Tuve algunas pláticas con el autor de mis días, el autor de mis días, el señor Manuel de Saldescaño. Sí, una persona muy metida, muy apaicada en la tierra, con un conocimiento pues muy amplio respecto a esa espiritualidad que nos caracteriza a nosotros. Entonces, fui temprano a entender, a escuchar las cosas bonitas que se hablaban en vivos abuelos, cuestiones espirituales, el conocimiento de algunas frases medicinales, y un, y sí, bueno, cuestiones de, pues de ésta yo creo, ¿no?, la mayoría no estaba completa, no estaba plena en mi conciencia, pues no pude asimilarlo plenamente, pero, a poco. Yo creo que estaba en la tierra, lo que estaba en la tierra, que estaba en la tierra, lo que estaba en la tierra, que, todo el poder, y más, de hecho, y estés dejando pasa, a lo largo de los centros mismos, en realidad, no se puse en la tierra, no lo vimos. No lo vimos, no lo vimos. Es uno de alguien que quería o que quería ser rompado y no activos a la gente del mundo, ya que hemos armado de los cinco dedos por la provincia de Ney. Bueno, un cartel de nosotros, o tritán, o maíz, a favor de ese tipo de carácter. Bien. De la belleza, de la intensidad de nuestra cultura. Así es. Actualmente, para ir cerrando este bloque, porque también tenemos dificultad para escucharte, ¿dónde estás realizando estas actividades, tanto en Ciudad de México, o allá en Cancún, o en Mérida? ¿Dónde es donde estás realizando tu agenda? En Playa del Carmen, muy bien. Mira, vamos a pedir la producción que te dé el teléfono celular que tenemos aquí en el estudio, para que nos des el tuyo, donde te podemos llamar, ya sea en celular o en un número fijo, y nosotros te marcamos en un momentito más para hacerte la entrevista vía telefónica. En tanto, si quieres, Car, ponemos este mensaje vía chat para nuestro amigo Juan Manuel, y nosotros regresamos aquí al estudio para compartir las fotografías de Alexis, dado que tenemos ya este material listo ahí en pantalla. Entonces, nada más, pregúntale en el chat al hermano de Asia Anahuac, si nos puede dar un teléfono para que podamos hacerle una llamada en un momentito más. Y si me mezclas ya la primera fotografía de Alexis, y ahora sí. Entonces, me decías que estabas en Yugoslavia, Montenegro, y después que ahí terminó el viaje, ¿a dónde regresaron después? No, regresamos, bueno, de ahí subimos a, bueno, regresamos a Italia porque subimos a Venecia, de ahí volamos a España de nuevo, y ya de España volamos a México. Ajá, ¿de Madrid o de Barcelona? Madrid. De Madrid, muy bien. Ahora sí, esta primera fotografía que vemos ahí, si nos vas diciendo, por favor. Pues mira, fue espectacular llegar a Roma por primera vez en mi vida, y aquí uno de los lugares que más me impactaron como a nivel espiritual, ¿no? Porque obviamente arquitectónicamente, pues bueno, tienes otras maravillas que te impactan en su área, ¿no? Pero este es lo que le llaman panteón, que es el lugar de los dioses, de todos los dioses, ¿no? Sí, el panteón romano. Pues sí, y este justo edificio es el panteón Roma, este, maravilloso llegar ahí porque tú ves un, este, bueno, una típica, ¿cómo se dice? Arquitectura. Ajá, un edificio, pues bueno, con sus columnas, ¿no? Muy alto, pero al entrar te encuentras que es un lugar circular. Ok. Entonces... Esta fotografía es adentro. Exactamente, entonces, este lugar fue construido para los dioses griegos, ¿no? Y con el tiempo, me imagino, creo que fue, se quemó. Sí. Pero, y después, este... Lo remodelaron. Sí, después los romanos lo reconstruyeron ahí, este personaje que se llama Agripa en el 27 antes de Cristo. Entonces, imagínate de lo que estamos hablando. Obviamente después se fue modificando a los, a la cultura cristiana. Sí. Y, inclusive, se hacen, sigue siendo un templo. Obviamente está abierto para los turistas, pero lo más espectacular es la sensación de estar ahí, en ese espacio, que pareciera rectangular por fuera, pero cuando tú estás ahí, la geometría es muy, es, este, pues prácticamente sagrada. Sí. Es un, es circular completamente y tiene una luz cenital en el, en el techo que, claramente una persona que, bueno, que estás en una, este, búsqueda interior. O una conexión. En una conexión. En una búsqueda continua, sí. Exacto. Entonces, es, es un espacio que, que dices, no, no, no puede ser esta conexión tan literal con el cielo. Sí. ¿No? Al tener esta luz, y la luz del sol entra, y conforme se va moviendo, entonces va iluminando, va caminando ciertas zonas del piso. Ciertas zonas, y a su vez a ciertos, este, santos, ¿no? Y les va pegando. Y les va pegando. Entonces, nos sentimos ahí, Eduardo y yo, sumamente conmovidos, hicimos ofrendas, porque realmente sentimos y creemos que estuvimos en el templo de los dioses griegos. Sí, pues ante esas fuerzas que, desde la antigüedad, hace miles de años, estos sitios sagrados no son solamente por la activación que los seres humanos por generaciones han hecho, sino por la magnitud de la fuerza de ese lugar telúrico y cósmico, que luego por generaciones se reconoce como un activador de estas experiencias que nos regalan esta unicidad. Y pues sí, esto dio pie a la creación de una innumerable cantidad de místicos, de sabios, de santos, en este lugar de Italia, y que pues dio como resultado pues todas estas culturas que son magnificentes. Y como tú bien dices, cuando tú te acercas a estos lugares simplemente a dar gracias, simplemente a reconocer la enorme ofrenda que cada uno de estos amigos hizo en vida, es simplemente ponerte en conexión con algo que es sagrado.